La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, y la Asociación de Migrantes Michoacanos por los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para apoyar a CONNACIONALES a llevar su contabilidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le agradecemos profundamente a usted y a su equipo de trabajo el compromiso y la disponibilidad que tienen para contribuir al bienestar de los migrantes y de sus respectivas familias. Haremos interacción entre ambas partes para que las quejas de los propios migrantes puedan llegar a través de la asociación. Este acuerdo se logró para evitar que los migrantes se vean obligados a pagar sus contribuciones en México y Estados Unidos. El año pasado, cuando enviaban remesas, se les cargaba varios impuestos, entre ellos impuesto al depósito de efectivo, que afortunadamente ya no está con nosotros, y el ISR, es decir, tenía que quitar el doble. Con este acuerdo, los migrantes podrán ser asesorados incluso vía telefónica en caso de que así lo requieran. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.